ok ok vídeo número 145 del curso de proyectos de software envío anterior creamos una plantilla html ahí básicamente escribimos este código html pero tiene una característica especial y es el uso de receptáculos lugares donde podemos colocar información de manera dinámica nosotros podríamos pasar cualquier valor para estas variables y lo que se encarga el sistema de plantillas lo que hace ese sistema es llenar estos valores según la información que se pase desde la invocación de render template render template básicamente nos pide un argumento que nos indique dónde está la plantilla notemos que aquí no hemos escrito templates e index punto html como cadena de caracteres para esa para ese primer argumento de render template render template pensemoslo de esta manera supone que en en la carpeta template se encuentran las plantillas que ese directorio existe así de práctico luego tenemos un argumento personalizado o un argumento nombrado que se llama título coincide con lo que tenemos en index punto html y también tenemos otro argumento nombrado personalizado que es nombre a cada uno de ellos le hemos asignado un nombre específico así de práctico es así de práctico entonces nosotros podríamos tener un sistema de plantillas que nos permita pasar información de manera digamos dinámica si de manera dinámica a una plantilla a un documento el sistema de plantilla es el sistema de plantillas inclusive le podríamos preguntar a chat gpt aquí yo ya había realizado una consulta pero falló chat gpt miremos en gemini le pregunté que es jinja 2 jinja 2 jinja 2 también conocido como jinja es un motor de plantillas popular diseñado específicamente para el lenguaje de programación python para el lenguaje de programación python aquí vienen algunas de las características que ofrece entonces permite crear plantillas permite a los desarrolladores jinja 2 crear plantillas basadas en texto nosotros estamos utilizando html el código html es texto por supuesto que define la estructura y la organización de una página web u otro formato de documento que podría ser html o xml eso es genial estas plantillas actúan como un plano que puede ser reutilizado y cargado con contenido dinámico lo que hemos hecho cuando pasamos un valor para título y nombre y listo que más dice por aquí utilizo utilización de placeholders o receptáculos y variables jinja 2 las plantillas de este tipo incluyen en receptáculos especiales como los que veíamos cuando escribimos cuando escribimos qué pasa aquí nombre o cuando escribimos título esos son los famosos placeholders que son reemplazados con valores actuales por ejemplo a nombre escribimos eduard escribimos oliva y a título le escribimos creo que fue sistema inicio y se concatena con el resto del título del documento esto permite la creación de contenido dinámico dependiendo de los valores de variables así de práctico tiene una sintaxis como la que provee python para que sea mucho más fácil el aprendizaje para desarrolladores python eso permite digamos colocar lógica 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 de renderizado es decir dependiendo de los valores de una variable pueda que se muestre o no el contenido de una sección en una página web también tiene condicionales por supuesto que permiten controlar el flujo de contenido respecto a la seguridad dice Jinja forza a un ambiente seguro el sistema de evaluación de plantillas tiene tiene un esquema de protección un sandboxing una caja de arena es básicamente pensemos así en una sección solamente dentro de dentro de esa sección es que se realiza la evaluación de la plantilla esto previene que haya inyección de contenido de código malicioso y por lo tanto la aplicación queda protegida bajemos un poco usos comunes de Jinja 2 para framework de desarrollo como pensemos como flags Django etc. generadores de sitios de sitios estáticos Jinja 2 también es usado para la generación de sitios web estáticos gestión de configuración esta librería puede ser utilizada para gestionar archivos de configuración con características de plantilla permitiendo que la configuración se genere de forma dinámica para un ambiente bueno es fácil de utilizar es flexible es seguro y tiene un alto soporte por parte de la comunidad aquí le podríamos hacer una pregunta interesante como flags utiliza Jinja 2 la misma pregunta se la realizamos a a chat gpt básicamente es el sistema de plantillas que trae por defecto flags flags ya viene incorporado en el sistema no es necesario escribir pip install Jinja 2 ese módulo ya viene como mencionó incorporado en el framework como tal no es necesario efectuar ninguna e ninguna instalación extra entonces entonces el propósito ya sabemos es la creación de contenido dinámico de páginas web dinámicas se fía de archivos de plantilla las plantillas de flag se almacenan normalmente en la carpeta template el html define la estructura de la organización general de la página Jinja 2 cuenta con directivas especiales que permiten la generación de ese contenido dinámico podemos utilizar ciclos condicionales si y como ya hemos visto utilizar contenido dinámico inyectar contenido dinámico en los datos que se van a pasar a una plantilla se logran se logra a través de la función render template nosotros ya lo hemos visto esta es la forma de utilizar un placeholder podemos utilizar condicionales también podemos colocar filtros etcétera son bastante los beneficios que ofrece como la separación de responsabilidades reutilización contenido dinámico es un motor de generación de contenido dinámico bastante versátil que ya viene que forma parte que ya viene por defecto en flags eso es genial bien entonces eh listo esta era una introducción a Jinja2 es va sabemos que es el motor de plantillas que provee flags es muy poderoso y nos permite construir contenido dinámico nos permite establecer un una organización una organización una organización para el proyecto para las páginas web del proyecto ok dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo que